verdad para que algunos días sigan diciendo de que por qué Gaby me daba abrazos verdad por ejemplo nosotros antes siempre nos hemos hablado por ejemplo cuando yo la miraba yo le daba un abrazo que hola primo como estas y todo verdad hay videos que si se pueden dar cuenta de un inicio donde Gaby entraba me decía hola primo y me decía verdad que eso es como que ella me trata siempre pero no es para que las personas digan ay o no se traen algo o cosas así verdad porque siempre hemos tenido ese cariño entre nosotros pero no sé por qué las personas la agarraron así verdad desde cuando estuvimos en la cena ahí con nuestros amigos las personas empezaron así como que queriéndonos atacar y atacar y atacar y han salido comentarios así bien malos para ella verdad pero jamás había tenido esas intenciones conmigo ni yo con ella si es que ahí sí que como dijo Antonio verdad que yo desde muy pequeña me iba allá con ellos que era mi tía y mi primo y el otro primo y como yo o sea ellos ya estaban grandes y me tuvieron como una hermana que cualquier salida le decía yo oye váme vaya pero yo me iba con él porque más de algo me compraba en cada salida y yo como que me acostumbré y yo le fui tomando ese cariño bien grande como si fueran mis hermanos y por eso donde quiera que sea que me da abrazo me invita a algo y entonces cuando yo vi lo que decían y yo me quedé así como que ay no será que las personas no saben o que pero si no somos nada somos primos bueno entonces en conclusión no hay nada con tono y gato dejando en claro para todas las personas que malinterpretaban las cosas ya se aclaró verdad que no son nada más que primos y no haberán nada más y no vayan a salir que la prima se le arrima porque no mucha porque no mucha ahí próximamente podrán ver los videos verdad que ya tenemos un video no sé si va a salir antes el video donde estamos con la mamá de la Gaby y yo le digo tía y toda la onda verdad o si va a salir antes este video pero ahí aclarando las cosas y no sigan con esa cizaña no son todos son un par verdad pero por ese par se vuelve un chismolito por ahí va ni yo ni él nos faltamos al respeto y nunca pasará verdad es que la gente no sé siempre la ha traído así antes me la tiraban hasta con la Daniela que yo porque la Daniela que no sé qué que no sé cuándo y cuando él entró que decía que mucha confianza había entre nosotros y que yo seria con tonos y con tonos risa y risa decían pero porque las personas no sabían que ustedes es que las personas no conocidas ustedes que pensaron que la Daniela en algún momento dice que nosotros nos mirábamos con ojos de amor y yo cuándo o sea nosotros si nos tenemos un aprecio se podría decir va pero como cuates porque como les digo nos conocemos desde que yo estaba pequeña también va porque todo no puede ser más grande que nosotros pero por un par de años no más un par de años pero yo ya la conocía pero ajá y además que hay una gran amistad porque se han dado cuenta que nos hemos llevado yo me he llevado con Raúl bien desde hace años y sobre todo es que yo conozco a yo tengo la amistad con Raúl por Daniela porque yo a Raúl no le hablaba yo le decía a Daniela un día que Raúl me caía mal verdad usted porque me miraba así solo cajita como decimos nosotros verdad y después la Daniela me hizo un día salir no con ella aclarando verdad ella iba con Raúl y me dijo mire vamos como que usted no le habló a su marido y no se que va a decir no hombre es buena onda y desde el primer día yo lo empecé a fregar y toda la onda y después Raúl empezó a salir con nosotros verdad y desde ahí ha venido la amistad un día este a Pana ajá fuimos a Pana incluso que yo andaba en moto ellos andaban en carro y estaba lloviendo subamos la moto al carro me dijo no le dije como va a creer que así era aquel le dije no me subamos la amigo a aquel ah subamos la amigo y ahí empezó la amistad de nosotros que esa amistad ya viene desde hace años incluso yo entré aquí al canal por Daniela porque yo había renunciado a mi trabajo anterior que yo tenía porque los osarios eran pésimos y la paga también verdad y la Daniela puso su publicación de que algún chico interesado en trabajar en canal y yo le puse con una manita así y le dije ya va a querer usted me dijo Daniela y yo así como que bien Daniela yo quiero trabajo le dije ya me esperaba estar sin trabajo porque no llevaba mucho tiempo llevaba como dos semanas sin trabajo pero no se acostumbra usted está trabajando pero no ya lo estoy trabajando le dije yo ah va está bueno me dijo y así quedó y yo creo que Daniela lo tomó en broma porque yo siempre la andaba molestando y no dijo nada hasta después le volví a decir como a las dos semanas de eso de que todo lo le dijo ajá o sea que usted en principio no le creó que lo estaba diciendo en serio no yo creo que ese día ustedes llegaron a cenar después de esa publicación llegaron a cenar yo creo que el David también en un andaba era Noé cuando teníamos los frijoles es que nosotros solemos ir a la casa de Daniela a comer ahí en la calle sacamos las leyes y eso Raúl me dice mira vamos a llegar con los patojos y yo me pongo ahí no les digo que cocinamos gran cosa porque ese día huevos con medallones humildemente huevos, medallones y frijoles ajá y pues ellos ya llevan la tortilla o pan humildemente lo que sea pero la mejor comida son los frijoles y los huevos no es que cada quien lleva una cosa para comer ese día Noé creo que puso los medallones la Daniela puso los frijoles los frijoles y los huevos y así ha sido la convivencia que hemos tenido verdad también con Daniela no he sido nada creo personas a todo el mundo y creanos que no tenemos ningún interés al menos ni yo y yo sé que Tono tampoco simplemente es una amistad y imagínense no voy a andar enojada cuando ellos pues llegan a la casa conviven bastante con mi pareja incluso pues como les decimos hacemos convivencia ahí o si no a veces Tono hace algún animalito de los que van a agarrar porque les gusta bastante ir de cacería y vamos a la casa de él a comerlo hasta el jefe ha llegado lo único que como yo les digo que a veces nosotros pues no grabamos porque nosotros decimos pues ya estamos en horarios de chingadera decimos nosotros para allá afuera y no grabamos si realmente todo eso se grabara yo digo que no hubieran malos entendidos los suscriptores porque si ustedes vieran eso de que es que hacemos varias cosas que no las grabamos verdad así como que cada poco se hacen los vamos a aburrir de que no estén viendo diario como que comer toda la onda va si e incluso son una o dos de la mañana y acá grita son ahi esta la gavia la gavia ha visto como bien lejos vivimos entonces yo Tono nos vas a invitar venime y me dicen a mi me da miedo que no salgan las iguanas pero a veces ya ha llegado y por ahi grita y por ahi grita dije si la llorosa si incluso en la casa de todos digan espantar ahi donde usted porque donde nosotros la escuchamos fue cabal en la vueltecita de donde vive Gaby y a ustedes no la asustan en el cañal pues vienen que a mi no a tu papa si lo asustaba vienen que a mi papá osea cuando yo diga papá va a ser mi abuelo este a el si dice que como lo han asustado igual a mi mamá y mi hermana que haya como le hacen burlas a veces pero vienen que a mi no a mi no me ha pasado nada y yo salgo a veces porque no se yo he visto que la mayoría de casas así ya que tienen los sanitarios fuera de la casa fuera de la casa uno tiene que salir entonces yo salgo a veces son once una a la mañana y como si nada y eso es que hay una gran montaña y a mi no me da miedo a cambio mi hermana cada vez que ella quiere ir al baño tiene que despertar casi a todos los de la casa para que le acompañen para que le acompañen yo también seria igual que ella y vieron que yo no tengo miedo y yo en lo oscuro me levanto a veces mi celular esta apagado es que no se a usted tampoco suele ser feo por ejemplo a mi mamá a mi casa es bien feo mi casa asustan a mi nunca me han asustado en mi casa llegan a asumatar la puerta y toda la onda yo asi como que no se que onda le voy a contar la historia nosotros un dia estabamos con una tía de tono como nosotros convivimos bastante va estaban los primos dos primos de tono estaba la tía de tono y el tono yo no me acuerdo que mandaba andaba haciendo va pero nosotros ya nos habiamos acostado eh estabamos ahi hablando va de las cosas y las regaderas que a veces tenemos va y estabamos esperando a tono y eran como las nueve y algo creo y estaban ya eran las once las once la cosa de que no muy me acuerdo va pero ya nos habiamos acostado y nosotros estabamos hablando y como habia un ventilador prendido porque el aire no habia enfriado mucho y ahi tocaron la puerta asi va pero por lado arriba osea aparte de que la toquen asi en medio como tocan normalmente va no que la tocaron hasta asi arriba va y nosotras asi como que muchas escucharon va y pensamos de que era tono y salimos a ver osea no salimos perdon pensamos de que el era va y empezamos a hablar quien va es como uno siempre tiene la maña de preguntar que quien es o que no solo uno va a ir a abrir y ya y no respondian no respondian va ay que te hubiera contestado santo ese tono chingando esta decía la tia de tono va y asi quedo seguimos hablando y todo va y viene mi tia y dice tono esta chingando ese que gritaba te voy a meter un par de plomazos y vos estas ahi decía ella y la puerta callada y nadie hablaba despues le volvieron a ir a somatar escucha ese no es tono es que les decía pero era que le hacían asi y habian varios y es que lo que pasa es que da miedo porque imaginense osea uno esta ahi hablando y toda la onda y que le llegue a tocar la puerta asi algo duro a uno y que no sea la persona que uno tal vez piensa que va a llegar en ese momento que miedo ya no hay que ir a comer a la casa de tono y sinceramente nadie de nosotros salio y la tia de tono le llamo a la mamá de tono le dijo fijate de que acaba de tocar la puerta tal y tal cosa y asi va y salio la mamá de tono a ver y no habia nada vivimos en casa diferente con mi mamá aclarando a ella salio por la ventana veis no si en la ventana en la puerta no hay nada y dice madre eso asi nosotros ehh incluso de que ya habian llamado y nos habian dicho de que no habian nada nosotros seguiamos con eso de que no queriamos salir porque nosotros asustaba quien iba a acordarte que llegue a tocar la puerta y usted que hace cuando llegan a hacerle eso y esta solito no abro nada a mi si me hicieron salir un dia estaba esperando un cuate me dijo voy a quedar con vos en tu cuarto vate a verle y le llego estaba muy a bañar me dijo se quedo bañando en la otra casa cabal eran las once y media otra vez y yo esperandolo yo en el celular mensajeando cuando oi pum 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 la puerta me levanté corriendo abro la puerta cuando abro la puerta esta un aire helado senti fue puta mi mente y vuelve a cerrar la puerta a tiempo la llamaja mi mamá que onda dice aquel que se va a quedar aca dijo yo como que ajá va esta bien le dije yo asi asi mire usted pero ya era como se le pone la piel a uno toda bella osea nunca les va a asustar en ese sentido o asi? a mi no pero a veces me entra la curiosidad que ellos tienen bien quisiera saber que se siente a nosotros si nos han asustado pero cuando digamos que nosotros estabamos en ay yo no nada estabamos en la casa de una persona que alquilaba y pues ellos se fueron a comprar y solo nos quedamos nosotros con Raul esperando porque íbamos a hacer una comida ahí en su casa y cuando nosotros vimos en la parte de de atrás que entró como la moto incluso se escuchó el como que cuando truena la puerta como que se hubieran repujado y la gran luz y después esperamos y no entraba va la persona y el Raul le dice no vas a entrar pues venite le dijo y salio a ver y no estaba ni la moto y la puerta ni abierta estaba no se le daban burlas no había nada pero nosotros vimos el luzazo de la moto vieron y si se siente bien feo pero así son nuestras historias entonces nada con Gaby y nada con Daniela nos vemos hasta la próxima adiós